Lo único que sabíamos de inglés eran cositas sueltas, que hermana se dice, give me, chilecita, plátano kiss me, suegra culé, suegra Halloween, ¿qué más? Yo me acuerdo la primera vez que mi hermana le preguntó a su nombre, decía, guardo, ¿qué quiere decir blow show? Y me dice, no, ¿cómo tú? Así dice, dime, ¿qué quiere decir blow show? Y me dice, yo me dice, pues este, es que, usted es una mamada, me dice, no le haces, dime. Es que yo estaba acordando que cómo hemos cambiado yo, en aquellos tiempos, no está para saberlo, pero nosotros en mi generación, la primera vez que tuvimos que ir a una farmacia a comprar un condón fue muy, fue trágico, dramático realmente. Nosotros no estábamos acostumbrados. Tú decías la palabra condón en una casa decente y tu papá te reventaba a los hijos, ¡ay, Dios mío, carne de cabaletas! No, no, mala mamá, ya ves las sorpresas de tu lucha madre. Y la primera vez que tuvimos que ir a comprar un condón, ¡qué horrible! Ahí vas por la calle, te sientes con las caricaturas como si hubiera una flecha de neón que prende y apague y te sigue y hay una voz que va diciendo por toda la avenida, ¡Ojalá la marca me compre condones! Entonces, la primera vez que yo fui, me atendió una muchacha, chilanga, una farmacéutica y cañera, que llegué y le dije, ¡buenas tardes, señorita! Y yo le dije, ¡te va a leer el cobre! Le digo, ¡necesito un candado! Le dice, ¿un qué? Necesito un candado. Le dice, ¿con quién? Le digo, ¡no, sí! Necesito un candado. Le dice, ¡ah! ¡Usted quiere un condón! Le dice, ¡ay, sí! ¿Qué tiene, señor? ¿Quiere un condón o quiere el diploma? Le digo, ¡ya! Necesito uno. Le dice, bueno, ¿de cuál quieres? ¿De los cinco? Le digo, ¡no, de acá! Le dice, ¡no, yo, tal! Cinco es una marca que si quiere de los cinco, o no de los cinco. Le dice, ¡ah! Sí, sí. Le dice, bueno, ya, ¿hipersensitivo? Le digo, ¿eso qué? ¿Es hipersensitivo, sí o no? Le digo, no sé qué tenga que ver, pero a veces me da por llorar. No sé, estúpido. ¿Hipersensitivo el condón? No sé. Le digo, ¿no sé si oriente menos? Es que no sé. Bueno, ya, ¿de qué sabor? Le digo, ¡eh! ¿Cuál es de sabores? Claro. Le digo, ¿de cuáles tiene? Tenemos de todos. ¿De todos? Sí, sí, tenemos condones de todos los sabores. Le digo, de un lado, de su adero y uno de... Se no se llama milagre. Son sabores internacionales. Pineapple, strawberry, orange, cinnamon, and peppermint. Y pues en esos tiempos no sabíamos nada de inglés. Todos íbamos a esa escuela de gobierno. ¿A poco no? Imagínate el ridículo que hice en la farmacia ahí. Este está salado, este pica, este está usado. ¡Qué poca madre! El único que hablaba inglés en este país, cuando yo era chabaco, ¿sabe quién era? ¡Contéstenme! ¿Sabe quién era? ¡No! Alberto Vázquez. Cantaba en inglés. Tuvo un éxito en inglés. Igual hubiera cantado en chino. ¿Quién chingados iba a entender? No sabíamos nada de inglés en esos años. Lo único que sabíamos de inglés eran cositas sueltas, que hermana se dice, give me. Chilecita, plátano, kiss me, suegra culé, suegra Halloween. Yo me acuerdo la primera vez que mi hermana le preguntó a su mamá y decía, Guardo, ¿qué quiere decir blow show? Y le dice el otro pico, no, ¿cómo tú así? Dime, ¿qué quiere decir blow show? Y dice, ¿qué? Pues este, es que, usted es una mamada. Dice, no le haces, dime. El chiste es bueno, pero le valió. No, no. No, no, no. Ok, perfecto. ¿En qué estaba? En Alberto Vázquez. En Alberto Vázquez. Alberto Vázquez cantaba en inglés. Huertote roncó. Yo sí lo admiro. ¿Cigarro? No, ya no fumo, pero sí. Me faltó un cigarro. Consejo para los que están en su casa. Cátenlas a su vida como Alberto Vázquez. Paso número uno, hagas un copeto falso. Ya está usted pelón, pégase unas plumas de la almohada con saliva. A ver, ching, es mal de noche, da igual. Paso número dos, arruga la nariz como si pueda apastar a pego. Y paso número tres, apriente para que no se vaya el aire y hable ronco. Le dices a tu vieja, ya viene vieja. ¿Qué te va a decir tu mujer? ¡Ay, marrano, me recordaste al Alberto! Todos los mexicanos estemos como estemos, con un copete en la nariz arrugada y hablando ronco, y les vas a recordar a Alberto Vázquez. Y les vas a recordar a Alberto, fíjate. ¡Ay, marrano, me recordaste al Alberto, me recordaste al Alberto, me recordaste al Alberto. Mejor de quedando así, por favor. Aquí viene lo más profundo, hay que apretar para que no se vaya el aire, que no haya fugas. Aquí viene lo más profundo, hay que apretar para que no se vaya el aire, 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 que no se vaya el aire. Hay un elefantito en los dianguis, cuando te regalaba a tu hija una tanga de elefantito y pinches elefantes trompudos, quién sabe dónde los agarraba. Nunca lo rellenabas, ¿verdad? No, yo así mutilé a varias tangas, para que quedaran de tamaño, como debe ser, así tangas. Y dice, ah, les iba a contar el chiste, pero no. Estoy intrigado porque, pero este qué bonito el lugar, ya le hicieron un paneo a nuestro lugar. Bueno, ya me meto en lo que no me importa, ya sea, ya me siento productor, ya quiero media hora. Señoras y señores, te voy a contar un chiste rápido. Ese sí es sagrón. Siempre cuento porque me caen bien. Así es uno de mamila. Está una abuelita hermosa sentada en el jardín, y su nietecita estaba jugando. Y de repente llega la abuelita y le dice a la abuelita, abuelita, me lejas jugar con tus goodies. Le dice la abuelita. Sí, mi hijita, pero no te la lleves muy lejos. ¡Qué mariela! ¡Qué gracia, chaval! Otro pierdo, otro pierdo. Oye, era un señor que iba, había terminado de chapear, tocaba en un grupo. No va a ser quién. No va a ser de qué grupo, cofrirteco, que se me re frío. Pero sus iniciales son los bríos. ¡Ah, los ciegas! Eran otros. Estos eran los fríos. Entonces, de repente, ya va para su casa. Y es la tarde. Y de repente, justo frente al manicomio, mi hermano, por ejemplo, el manicomio tenía un jardín. Ahí estaban todos los locos chacoteando. Y entre el frente de las rejas, lo agarra el lato. En ese momento, se le fue hecho una llanta. Se baja. Están los locos y quedan con la llanta ponchada que voy a tener. Se bajan los fotos rápidamente. Sacan la llave de crucia, ¿sabes? El gato levanta y empieza a quitar la llanta. Baja la otra llanta. Pero con las prisas y el nervio, porque se sentía así por los locos. No le va pegando a la chabuelita en el tapón donde tenía las tuercas. Se van las tuercas, oírlos, como usted quiera, a la coladera. Y este güey empezó... ¡No, no, no, no! ¡Los biches mierdas ya se murieron! ¡Me van a atacar los biches locos! ¡Los biches locos! ¡Los biches locos! ¡Me estás corintiendo! Y se hace como un loco, pero con una cara de hijo de la chica. ¿Pas de cuenta? ¡No, peor! ¡Los biches! Y se acerca el loco. Y dice... ¡Eh! ¡Ya volé! ¿Qué pasó, señor? ¡Ya lo voy, señor locorita! ¡Ya se me cayeron! Ya lo vi, güey, ya lo vi. Se me cayeron los cuatro viernos. ¡Sí! No se fue. Quítenle un vierno a cada una de las otras tres llantas. Y se la pone a estas. Y se va a su casa con tres millos en cada que andas. Y a mañana los compra. Y dice... ¡Ay! ¡Qué buena idea, señor loco! ¿Pero por qué está usted ahí adentro? ¿Usted no está loco? Dice... ¡No, sí estoy loco, pero no pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! 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 Y ahora, señor... ¡Ya me voy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! La gente que nos está viendo, muchas gracias, de verdad. Les queríamos decir que ya... No sabemos con qué pagarnos. Les íbamos a pagar con camarógrafos, pero ya debimos todos. Ya hermanos, queda uno. ¡Ja, ja, 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 ja! Señores y señores, a continuación. Este, ¿cómo ves? Ya es tiempo de que... ¿Cómo vamos de tiempo? No se nos avisen un poquillo. Se me brinca el casete. Yo nomás me aplauden y ya sabes. Tu charco se siente. Quiero hacer lo que siempre hago. Una súplica para todas las damas mexicanas. Con mucho cariño y mucho respeto. Señoras, señoritas. Si es que todavía hay... ...oportunidad... ...de pedirles algo. Les tenemos que pedir que... ¡Ya! ¡No enflaque! ¡Los hombres! ¿Estamos hartos de la esplacación, compañero? ¡Sí! ¡La flaca de las cosas, los mexicanos... ...nos dicen que tienen lo que tienen que tener! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que agarre uno lo que necesita! ¡Sí! Que cuando habites una nalgada... ...truene... ¡Pum! Que suene como cuando... ...cacheteas ocho kilos de aguayón... ...que con la nalgada... ...tiembles la nalga... ...de mano y el cuerpo... ...que todavía se vaya caminando... ...que vayan aplaudiendo... ¡Eso que nos gusta pinches flacas! ¡Nadie les quiere! Eso de que nos gustan flacas... ...pues es un invento de los lavallos... ...pa' volverlos putitos a todos. No digan que yo lo dije... ...pero sí lo dije. Nos gustan redonditas. Además, la mujer mexicana no es más tan flaca. Mi querido maestro... ...eso es cierto. Las flacas no son naturales de este país. ¿Eh? La mujer mexicana es como una guitarrita hermosa... ...que sí está... ¡Ni-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Lo tiene usted. Las flacas están locas. Si usted está casado con una flaca, lo compadezco. Porque las flacas cambian mucho. Como viven contra la naturaleza... El día que las flacas tienen la oportunidad de desquitarse contigo... Hermano, no te la van a perdonar. Tú llegas tarde, una noche borrachito... Si oyes que tu mujer es flaca y se levantó... ...no entres a tu casa. Sálvate, pendejo. Tírate a un carro. Te voy menos peor. ¿Por qué donde te agarre la flaca no la vas a ocupar en los hijos? ¡No te andaba con la chica! ¡La pierna más como viven! ¡Maldito perrito! ¡Ah, perechocida! ¡Loquito de tu pinche quitaneta como chica! ¡Ah, pendejo! ¡Es que me cagas! ¡Maldito! ¡Maldito demasiado! ¡Ojalá y te mueras! ¡Cálmate! ¡Cállate! ¡Me tiene largos! ¡No se me estriba de otro grupo! ¡Me tiene largos! ¡No se tiene que parar! ¡No se tiene que parar! ¡No se tiene que parar! ¡Qué tan es! ¡Qué tan es! ¡Qué tan es! ¡Qué tan es! ¡Que tan es! ¡Que me preocupa por todo! ¡Pero un día vamos hoy! ¡Un día voy hoy! ¡Eso dicen todas ya! ¡Un día voy hoy! ¡Y tú por dentro ya vieja! ¡Un día voy ahí! ¡No van a extrañar! ¡Pero va a ser tarde! ¡Eres la primera que se levanta por los niños! ¡No hay completos que no hay. ¡Esta casa cabrida! ¡Si no me para yo, tu perro no pasa! ¡No! ¡Tú tienes que alegrarte el trabajo! ¡Hijeras! Pendeja, ahí está! arreglándome todas tus cosas porque te vas a trabajar como Dios puede ¡Ajú, tu madre! ¡Eh! Yo le dije que va a ir un traguinado sin que tragas que ir toda la tarea, que ir todos los últimos, porque la va a estar en los traguinados y le decía, son iguales de pendejos que el papá ¡Ya maté, me calmo de qué! Me están diciendo pendejo ¿Y? A ver siéntesis cada vez, ya cuando te abritan así con esos pinches tan matos y dicen, no, pero son de un hombre pero no me digas pendejo ¡Ah! ¡Ah! ¡El pendejo no quiere que le diga pendejo! ¿No quieres que le diga pendejo, pendejo? ¡Mira como te digo pendejo, pendejo! ¡Pendejo, pendejo, 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 pendejo! ¡Pendejo! Eres tan pendejo que en un concurso de pendejo te ganabas pero por pendejo, pendejo y te van a dar dos medallas una por pendejo y otra porque la vas a perder, pendejo un pobreza que tapaste. ¡P никакихopia, pendejo! ¡Pern volcanic, pendejo, pendejo, pendejo! ¡Panda, pendejo, pendejo, pendejo! Bien escogidita Y dije, te vale madre como ven Y las gorditas no son así Las gorditas no son así Porque las flajitas Se ponen histéricas Parece que están en esos días Donde algunas mujeres Yo tengo unas cosas así Que en esos días difíciles se transformaba Mis hijos ya sabían Cuando eran los días del periodo Del miedo que le tenían Porque estaban cenando Y de repente el mayorcito decía Abusados, todos al rato, todos al rato Ay, pelo Porque son chilacos, mis hijos Son hieros Y todos los hijos Vamos a ver qué cancha Vamos a ver qué cancha Y ya su cuarto, mis hijos Todo el mundo, sus patos, abusados Cáguenle los hijos Porque mañana empieza el periodo Donde mamá nos dice ¡No! Una, dos, tres Se aventaban hacia sus camas Y se tapaban hasta acá Y fingían que estaban rumiendo Al otro día se pagaban Solitos, hermano Con tal de noven en la jeta A la mamá Le bajaban entonces Corriendo de agua Hacerse su desayuno entre ellos Los tres chiquitos ¿Qué me faltan? Tú bajas a ayudarlos ¿Por qué? Porque son tus hijos, hermano Porque eres mexicano Y te valen mal el peligro Y raro Y yo bajaba ¿Qué les pasa, mis hijos? ¿Qué les pasa? ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? Es que nos faltan los chanquiches ¿No saben? Nos faltan los chanquiches El jaimito Ya váyanse, chicos Ya váyanse Ya váyanse, por favor Es que no tenemos que Comar el jaimito Ya váyanse, chingada Ya Tenga 15 mil barros Algo de comprar ¿Por qué? ¿Por qué ustedes están jodiendo Yo también? Uuuu Ya váyanse, hijos Ya váyanse Pero le dije No es falta Ya váyanse Ya viene el camión No es falta llamar Le dije Por favor Por lo que más quieran Váyanse A la escuela Hijos Sálvense ustedes Se van tus hijos Y suelen los pasos De tu vieja ¿Cómo se despiertan? Por toda la casa Por un vientre avisado Nomás andan buscando Que está mal puesto Para la alma de pedo Parece el perro policía Buscando drogas Por toda la casa El día de abren los dos Se casó a las puertas Se meten al baño Van saliendo Se ven en el espejo Y dice ¿Qué me ves pinche perra? Ah no, soy la boca No, caso Y te digo Que las bolitas De eso me siguen Pero eso Nos va a platicar otro día Hoy día ya me voy a sentar Aplauso para mí Por favor Gracias Gracias Maldito Maldito Darme Maldito 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 ¡Gracias!